¡Campa! Descubrí el amor Tal vez Una tarde de noviembre Que el misterio no se quiso resuelve Se salió a fumar y fue El momento duró y frío Lo más bello que aquel jueves me encontré Dolieron las heridas Algunas desconocidas Me secuestraron los ojos Y se me encendó el piso Descubrí el amor Tal vez Cuando me invitó a quedarme Supo conjugar el verbo y me quedé Y vino a nacer en mí Un deseo incontrolable No molesté Encuentrías los besos Malditos los besos Y me entendieron pidiéndome más ¿Quién puede, querida, quién puede Tregar el veneno que vino a matar Mentira ¿Quién puede, querida, quién puede pedirle razones a amar? Su vida y la mía quedaron En un punto muerto ¡Bravo! 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 A veces te suda dentro Sin enfadados ni caricias Los besos, muertitos los besos Y a mi mente en cielo pidiéndome más ¿Quién puede que diga quién puede? 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 Su vida en la mía quedando en un punto muerto Los besos, malditos los besos Que a mí me prendieron Pídeme más ¿Quién puede que diga quién puede Tener el peligro que vino a matar Es mentira, que todo es mentira ¿Quién puede ponerle fronteras a amar? Su vida y la mía quedaron en un punto muerto